Ustedes se sientan orgullosos de los tres médicos que han fallecido. El doctor Pablo Zubiante fue uno de los mejores cirujanos cardiovascular de todo el Perú y en Estados Unidos. Él entrenó a muchísimos americanos. Esa es una de las cosas más geniales que hemos tenido en Perú en lo que requiere a cirugía cardiovascular. El segundo médico es uno de los patólogos que todos los Estados Unidos y el mundo entero reconoce porque él descubrió una de las células tan cirrosas. Que todo el mundo sabe qué tipo de célula es gracias al doctor Batifora, que es un peruano como ustedes y nosotros. El otro fue, desgraciadamente, falleció también, pero nos ayudó muchísimo, sobre todo al Perú, con todo la... Y llevaba, él ha hecho mucho más cosas que cualquiera de nosotros, el doctor Zambrano, hermano del doctor Oscar Zambrano. Él se nos fue, pero nos ha dejado una huella infalible. Que quisiera que le den un aplauso para los tres. Y muchas gracias. Y el primero es... El doctor Aro. El doctor Aro. El doctor Aro, verdad. El doctor Aro, claro, recientemente ha fallecido. Él también fue uno de los médicos especialistas en pulmonología. Y es muy reconocido. O sea, los médicos peruanos... Yo creo que todos los médicos latinoamericanos tenemos la misma capacidad y la misma identidad. Y uno de los representantes que va a quedar para nosotros es la doctora... Jaime. Y usted es la que nos va a representar en el futuro. Porque ella es la más joven, la que recién empieza. Y espero que la ayudemos bastante con nuestro apoyo financiero. Un poquito a su dólar. Y si son miles de personas, son miles de dólares. Les agradezco muchísimo. Y gracias por estar con nosotros. Muy bonita fue la presentación. Gracias. Gracias.